Felipe Calderón guarda silencio ante acusaciones de ex embajadora de EU. El expresidente de México usó sus redes sociales este domingo tras las declaraciones de la ex embajadora Roberta Jacobson, quien aseguró que Felipe Calderón siempre tuvo conocimiento de las andanzas de su secretario de seguridad, Genaro García Luna. Sin embargo, nada dijo del tema y en su lugar activó su Twitter para enviar una felicitación. Te puede interesar. Felipe Calderón sí sabía de doble cara de Genaro García Luna. Ex embajadora coma esta situación causó molestia a los tuiteros, que ni tardos ni perezosos, comenzaron a exigirle cuentas, pero ninguno con respuestas. Esto es todo lo que tienes que decir, cuestionaban los internautas que siguen esperando que el expresidente diga algo al respecto.